En el cielo Hasta el fin del firmamento Seguí navegando Hasta el fin del firmamento Para poder buscar Lo que no encuentro Para poder buscar Lo que no encuentro Mira Como suena el mar Desde mi balcón Lo puedo escuchar Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron No puedo comparar Con el brillo De tu pelo Lo comparo, niña Con tu pelo negro Y a sus orillas López y yo Viene y va Todo tu amor Que se fue Y marcito Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Me empujaron Mira Como suena el mar Desde mi balcón Lo puedo escuchar Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar Posee de tu volcán Sus aguas cristalinas Me empujaron Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas, ventuaron y el volcán, sus aguas cristalinas, ventuaron